hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a mostrar una sesión que tuve con una estudiante de modelaje ella me contactó por instagram pidiéndome una sesión completa o sea foto o vídeo y hasta tomas con el drone lo quería porque apenas abrió su instagram y las fotos y vídeos los va a usar como book así que fuimos a una cancha medio abandonada quise empezar por hacer los vídeos porque estar quitando la cámara del gimbal para hacer las fotos y volviéndola a poner y balancear y va a ser muy tardado les voy a dejar un pedacito de vídeos aquí que estuvimos haciendo para que escuchen un poco la interacción que tuve con ella y vean los vídeos en crudo al final obviamente les voy a mostrar el resultado de todas las tomas y las fotos quiero que escuches la interacción porque bueno a muchos les da pena o no saben dirigir o no saben cómo generar esa confianza así que la voy a dejar unos dos minutos para que escuches más o menos lo que dije yo ya traía obviamente algunas ideas hice mi tarea y todo esto hace que la interacción sea muchísimo más fácil y obviamente haces el trabajo más rápido ahí quedate te voy a hacer otra de más lejitos como por ahí va una dos tres listo eso me gustó más que la primera mira mira si quieres empiezo así y me voy acercando y así a tu cara le subo para para que se vea va espérame uy va una dos tres listo espérame otra vez repite va una dos tres lo puedes no te ensucias si te sientas así como el en el vídeo que estaba como con las piernas regletas y así como inclinadas y te hago igual como una pasada o de lado así un pano como por si quieres para aquí para o sea viendo hacia mí para que se vea como para allá atrás que para allá no hemos grabado a ver estirados no yo creo que mejor con la así yo creo que se ve mejor no sabes que mejor si con las piernas estiradas y así como inclinadas y adelante va espérame igual te voy a hacer a ver espérame que yo creo que como de acá de derecha a izquierda y volteas hacia la capa y primero volteando para allá cuando te diga ya volteas al lente hacia adelante va yo te digo voltea a ver ahora con la pierna arriba y hacia atrás andale así y esa va a ser como más de cerca en esa me voy a acercar hacia ti va una dos tres listo no sin seguir la cámara andale así como estás volteado para allá así ahí espérame por aquí va una no en esta sabes que me voy a alejar para que se vean como las ramitas primero así y me alejo va una dos tres listo a ver va otra pero no me voy a alejar me voy a quedar como por aquí para que se vean las las dos ramitas andale así mero va una dos tres listo así seguimos haciendo varias tomas para completar lo que sería el vídeo final y nos pasamos a las tomas con drone estas fueron un poco complicadas porque estaba haciendo mucho viento y el drone trataba de estabilizarse por lo mismo la pila duró unos 15 minutos pero bueno yo llevaba dos pilas porque como ya les dije había hecho mi tarea y había visto que el clima no iba a ser el mejor en cuanto al viento así que puse la segunda pila y seguí con las tomas por aquí te voy dejando algunas tomas que hice igual con el drone y con la cámara para que las cheques las tomas Ya por último hicimos la sesión de fotos. La hicimos en esta misma locación en el parquecito medio abandonado. La modelo quería un toque como asteric que es la moda de hoy en día. Y por eso se llevó este outfit que lo quiso combinar con este parque que como les digo está ya medio abandonado. Ya nadie lo cuida y se ve sucio. A mi parecer una gran elección. Después nos fuimos a otro spot muy cerca de ahí en el que hay muchos grafitis. De igual manera para hacer esta combinación entre fancy y street. El resultado me gustó bastante. Sinceramente no hubo mucha comunicación de mi parte. Ella me dijo que estaba estudiando modelaje pero yo no sabía que apenas había empezado. Un error fue no decirle que color se podría llevar para que hubiera contraste con la locación. La modelo solo llevó este outfit que es blanco y el pantalón azul. Y me hubieran gustado más las fotos si se hubiera puesto algo rojo, azul o verde. Sería una gran combinación de colores tanto en el parque como en este spot de grafitis. Pero en fin, dicen que de los errores se aprende y espero que no me vuelva a pasar. Voy a mejorar mi comunicación con la modelo antes de hacer la sesión y asegurarme de que quede todo claro. Es un ganar ganar para los dos. Y bueno, eso sería todo en el video de hoy. Aquí te estuve poniendo las fotos para que las vieras. Y ahora te voy a poner el video final que edité con las tomas de la cámara y el drone. Espero este video te ayude a mejorar las interacciones con la modelo. Sepas más o menos qué decir, qué hacer, cómo dirigir y sobre todo transmitir confianza que es lo más importante. Si te ayudó en algo, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que es donde voy a publicar las fotos y el video. Todos los links te los dejo acá abajo en la cajita de la descripción. Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente. Te dejo con el video final. No te vayas. Chau. 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 Chau.